Pues una de las principales preguntas que nos parece importante plantearles a quien ha que contestar propuesta al doctor Soho de entrada es, ¿cómo vería la relación entre el ejercicio que hacemos de planeación y la implementación? ¿Qué retos hay ahí para que este plan se vuelva realidad específicamente en el ámbito económico en el contexto de la crisis del COVID que tenemos hoy? Sí, con todo gusto Ana. Es un tema bien importante porque ya se plantearon ahí las aspiraciones, los objetivos, pero luego cómo irlas implementando ante lo que comentaba también Roberto, el cambio en la administración gubernamental. Ahí hay dos retos importantes yo creo y que son fundamentales para lo que sigue, yo diría no en los próximos años, sino en los próximos meses. Que es cómo vincular el plan estratégico a largo plazo con el plan seccional, que es un plan de seis años, y luego con el presupuesto anual. Lo cual no es sencillo. En el documento de la OCDE se señala que Guanajuato ha ido trabajando en esa materia. Yo cuando leí precisamente las conclusiones de la OCDE, era yo presidente del Ciudadanos del Instituto Estatal de Prensión del Estado de Guanajuato. Y ahí les dije, oye, aquí hay un mensaje bien importante. Cómo vinculamos los tres elementos, ¿no? El corto plazo, presupuesto, el mediano plazo, digamos, que es el plan seccional, y luego el largo plazo, que está en el plan estratégico. Yo creo que ustedes, en el Consejo Nuevo León, tienen ahorita una gran oportunidad para hacerlo exante, y no después de que se termine el plan estatal de gobierno. Yo creo que el periodo de transición, después de que se elija el gobierno, habría que ponerse de acuerdo en la metodología para poder alinear todos estos instrumentos. Me parece también que sería valioso darse una sentada con el equipo de Biplanet en Guanajuato, para ver cuál ha sido su experiencia. Que ha sido también complicada, aún en una institución que forma parte del gobierno. Teóricamente es muy fácil decir que se van a alinear estos tres instrumentos. En la práctica no es tan sencillo. Creo que ese es un reto importante para los próximos meses. Y también el tema de la pandemia que nos tocó. Yo en el mundo, ahorita lo que se dispute es qué va a pasar con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque ahí también se pusieron metas que eran muy retadoras, y ahora pega el COVID, y la gran mayoría de los expertos lo que te dice es que las metas que se pusieron ya no van a ser alcanzadas. Porque el impacto fue tan grande, no solo en materia de salud, sino en materia económica y social, que en algunas de las metas prácticamente se van acercando ya a una utopía en el sentido de que no van a ser alcanzables en el 2030. Yo creo que un ejercicio para el Consejo de Nuevo León y para las comisiones y los grupos que ya ha comentado Francisco y Roberto, y en general para todo el Consejo, es en el segundo semestre del año, ya cuando tengamos información de la encuesta de ingresos a gastos de los hogares, que tengamos información de los fallecimientos por causa, que tengamos información definitiva también sobre el proceso escolar, cuántos realmente vuelven a inscribirse, cuál fuera de sesión, etc. Va a ser bien importante que al interior del Consejo hagan una reflexión sobre cuál es el impacto de la COVID en las metas al 2030. Creo que va a ser importante darle seguimiento, pero ustedes que ya tienen un marco conceptual, la tienen mucho más sencillo que quienes no tienen ese marco conceptual para hacerlo. Muy bien, doctor Sofo, para continuar contigo en esta explicación donde nos hablaste de la metodología y de que tenemos un plan sólido desde el punto de vista de aspiración, objetivos, indicadores, etc. Además de lo ya realizado en un estado como Nuevo León, que también nos explicaste que somos referencia para otras entidades operativas, ¿cómo fortalecer ese papel en Consejo Nuevo León, como sugiere la OCDE, que nos volvamos un agente de conocimiento? ¿Qué recomiendas? Sí, bien importante, yo lo veo como una gran oportunidad. Veía un tuit de Jesús Viejo que hablaba de que una tarea importante del Consejo Nuevo León es proponer políticas públicas basadas en evidencia, basadas en rigor científico. Y creo que en ese sentido, el consejo tiene, lo mencionaba Roberto hace unos momentos, la gran virtud de contar en su interior con universidades de gran prestigio e investigadores de gran prestigio que ya los están apoyando. Creo que hay algunos elementos que quizás valen la pena reflexionar y que se pueden fortalecer. Por ejemplo, introducir dentro del análisis, junto con las universidades, todas estas teorías o todas estas visiones de las ciencias del comportamiento. ¿Cómo utilizar las ciencias del comportamiento para mejorar políticas públicas? Eso es algo que se está haciendo en varios países del mundo, varios think tanks están trabajando en estas materias y creo que sería importante incorporarlas. Segundo, incorporar todo este tema de la ciencia de datos, ¿no? Parecería muy, digamos, claro decirlo, pero déjenme darles un ejemplo práctico relacionado con lo que ya comentaba Roberto hace unos momentos. Él hablaba de esta iniciativa, de cómo llevar a las pequeñas y medianas empresas conocimiento de lo que está pasando en el mundo, que se den cuenta de la revolución que está pasando en su sector económico. Eso puede hacerse a partir de un radar del futuro, que incorpora técnicas de scrapping, como le llaman los técnicos, que incorpora temas de inteligencia artificial, de tal forma que se pueda, a partir de la ciencia de datos, detectar qué está pasando en el mismo sector económico en el que está tu empresa en el mundo. Y yo creo que eso nos puede ir cambiando el chip para aprovechar la revolución industrial 4.0, ¿no? Entonces, creo que introducir técnicas de ciencia de datos junto con las universidades, como este tipo que comento, creo que vale mucho la pena. Hay otros temas que tienen que ver con el modelaje, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que está, yo digo que está muy bien estructurado el plan estratégico, pero ves los objetivos y ves los indicadores y ves las metas, pero indicador por indicador. No ves la relación entre las variables y no es lo mismo ponerte una meta, estás creciendo al 5%, una meta de pobreza, por ejemplo, estás creciendo al 5% o estás creciendo al 0%, ¿no? Entonces, encontrar la vinculación en las variables puede alimentar mucho el diseño de políticas públicas y la evaluación de políticas públicas. Entonces, hoy las técnicas que están desarrollando, por ejemplo, en la Universidad de Arizona, es el modelaje colaborativo. Entonces, también en el laboratorio estamos viendo este tema, creo que vale la pena echarle un ojo. Todo esto, ahorita mencionaba Roberto también de este foro, ¿no? Del Consejo Nuevo León, le llamaba. En otros países y en otras instituciones, y el TEC de Montería ha trabajado también en esto, tienen estos teatros de las decisiones, ¿no? Donde te puede conjuntar estas cosas, te puede conjuntar lo de ciencia del comportamiento, lo de participación de la sociedad, lo de design thinking, lo de la ciencia de datos en un teatro de las decisiones. Creo que vale la pena explorarlo. Y por último, no echen por saco roto una idea que ustedes tenían en el Consejo Nuevo León al principio de crear dentro del gobierno un delivery unit, le llamaba, ¿no? Como fue desarrollado originalmente en Inglaterra. Creo que esto ayudaría mucho al monitoreo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y si me permite, Sana Fernanda, preguntarle al ingeniero Rosilli. Nuevo León tiene un plan, un plan que metodológicamente tiene un muy buen sustento, como lo acaba de explicar el doctor Soho. Y por el lado de la autoridad, tú ya nos explicaste los retos que tiene la autoridad como un gran coordinador para apoyar y entusiasmar que se cumplan con las metas del plan estratégico. Bueno, ¿cuáles son los aspectos claves que tú consideras para lograr ese entusiasmo, sobre todo de cara a un cambio de administración que tú bien nos explicabas hace un momento? ¿Cómo logramos captar esa atención para que se le dé continuidad a este modelo que nos fuimos testigos de verlo nacer, que tú lo impulsaste y que ha dado resultados? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo los entusiasma? ¿Cómo los entusiasmamos? Gracias, Pepe. Lo primero es todo este modelo ya se creó, ya se hizo una ardua investigación con muchas personas preparadas del sector privado, de los sindicatos, de las universidades, rectores de las universidades, con quienes estuvimos consultando, y eso nos ayudó a elaborar este modelo. Luego, el gran reto era cómo hacer que una sociedad a veces incrédula de las acciones que tienen los gobiernos decidiera aportar su tiempo. Sabemos que hay muchas personas muy preparadas con diferentes especialidades y que están dispuestas a donar su tiempo y su experiencia y su capacidad en beneficio de su estado. Pero eso lo van a hacer solamente cuando vean que son tomados en cuenta y que el tiempo que dedican es productivo, no cuando son utilizados o cuando se convierten en simplemente reuniones de diálogo que no llegan a nada. Ese fue el primer reto que teníamos y ahí fuimos convocando a diferentes personas y tuvimos que encontrar una metodología de trabajo para poder ordenar todo ese proceso. Quiero decir que ya estamos con el modelo implementado, pero le falta un gran camino por recorrer todavía para que los resultados sean palpables en los indicadores que habla el doctor Soho. Para que estos indicadores cruzados de que la infraestructura del Estado mejore, cómo termina en un mejor empleo para la gente y en la no necesidad de subsidiarles a través de programas sociales. Bueno, pues todo eso lo tenemos que seguir logrando. Bueno, hay un tema importante, está implementado a nivel operativo y está en el plan estratégico, están alineados ya ese plan de ejecución del modelo de desarrollo económico, está alineado con el plan estratégico. Yo creo que todavía tenemos que resolver un punto de enlace, de fortalecer el enlace entre el plan estratégico y el modelo ejecutivo de ejecución de este proyecto. Y creo que una parte importante es darle todavía un poquito más de peso al Consejo Nuevo León y a lo que me refiero es, es muy importante la participación de tantas personas preparadas, como el caso de Pancho Garza Zambrano, que le dedica mucho tiempo a esta comisión y que aporta muchísimo. Pero hay una parte de tal hacha de trabajo que tenemos que ponerle ahí a estos analistas jóvenes preparados que sirvan de enlace y que le den servicio a los dos lados, a quienes ejecutan, que es, como dijimos, todos estos actores económicos y a quienes crean el plan estratégico. Entonces, creo que nos falta fortalecer un poco más el enlace entre el plan estratégico y el plan de ejecución y, segundo, el darle esa continuidad a este plan, a este modelo de desarrollo económico, que si bien ya está implementado y ya vimos que sí funciona, ahora hacerlo que empiece a producir resultados de una manera más rápida. Perfecto. Gracias. Quisiera aprovechar para comentarles un poco ya o movernos un poquito hacia el contenido del capítulo y precisamente en esta lógica de, pues, qué tenemos que estar pensando en cómo se va implementando y en el contexto en el que estamos volviendo al tema de la pandemia. ¿Qué oportunidades hay ahorita para, por ejemplo, el primer objetivo? ¿Qué tiene que ver con la generación de empleos en condiciones, además, de protección para las personas que tienen estos empleos? ¿Qué oportunidades o qué retos ha dejado la pandemia en este sentido? Y aquí quizá, Roberto, te lo pregunto a nivel local, pero no sé si, doctor, usted también quisiera contestar algo sobre las condiciones nacionales y cómo se van entrelazando este tipo de factores. Gracias, Ana. Bueno, hablamos de todos estos caminos que tenemos que recorrer para que continuamente sigan mejorando las condiciones de las empresas y de la capacitación de los ciudadanos para que mejores empleos y mejores trabajos den una mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sin embargo, esos planes, pues, van mejorando y van avanzando año con año de forma inmediata en frente de la pandemia. Lo que necesitamos es ser muy ejecutivos, entender cuáles son las situaciones y las problemáticas que tiene cada empresa, cada sector industrial, cada grupo de trabajo y resolvérselas de una forma muy ágil, sin burocracia. Decidimos que además de las tareas que tiene la Secretaría de Economía y Trabajo, porque no está ninguna de las descripciones, siendo quienes estamos más cerca de los empleadores y de los sindicatos, de los trabajadores, que deberíamos de ser una ventana de enlace con el resto del gobierno para rápidamente movernos hacia el interior del gobierno del Estado, ya sea en temas de salud, en temas ambientales, en temas de cuidado a la protección civil de los trabajadores, en temas de los grupos de trabajo, en temas industriales de seguridad industrial, perdón, y entonces a veces esas cosas se tardan, se resuelven de una manera más lenta y debemos de resolvérselas mucho más rápido para que no se detenga la empresa, para que no tenga obstáculos inmediatos que le impidan con un gran esfuerzo salir de la situación tan complicada que le dejó la pandemia. Eso además de mejorar las condiciones de financiamiento a las pymes. Desafortunadamente perdimos fondos federales importantes que se tenían para financiamiento a las pymes. Afortunadamente encontramos un camino junto con Nacional Financiera de dar garantías para que estas pymes puedan financiarse. Sin embargo, el año pasado logramos vincular y dar garantías para que 1.750 pymes recibieran 2.400 millones de pesos, pero las solicitudes que tuvimos durante el año pasado excedieron los 10.000 millones de pesos. Entonces hubo 7.500 millones de pesos que no se pudieron vincular, principalmente porque estas pymes no cumplían con los requisitos de la banca comercial para hacerles un análisis crediticio. Entonces, continuar avanzando en estas capacitaciones rápido para resolver los problemas y que de una forma muy expedita puedan generar empleos, generar ingresos y regresar a la normalidad. Ahora, si me permites, si uno lee el capítulo económico, pero no solo el capítulo económico, si uno ve a lo largo de todo el plan estratégico, vas a encontrar una visión en Nuevo León que tiene muy claro cómo aprovechar todo este tema de las tecnologías de la información. Por ejemplo, veo algunas cosas, estoy leyendo algo que decía el capítulo económico, decía incorporar herramientas digitales para completar un trámite, son mecanismos que pueden facilitar la apertura de nuevos negocios. O sea, incorporar el gobierno digital para apoyar a las empresas es muy claro. Complementar con el impulso de espacios compartidos de infraestructura tecnológica que faciliten el acceso a equipamiento. Facilitar la vinculación por medio de plataformas digitales puede contribuir a que las grandes empresas oferten sus necesidades. Son ejemplos que están plasmados en el plan estratégico porque me parece que está perfectamente detectado que el camino hacia la incorporación de mayor valor agregado, a que no se quede mucha gente atrás, es realmente incorporar a todos a esta revolución. Tanto desde el punto de vista empresarial, es decir, las micro y pequeñas empresas, como las personas. Pero eso que estaba en el plan estratégico y que yo creo que pensábamos que iba a pasar o que se iba a estar presente con todos nosotros en el 2030, pues se aceleró. O sea, con la pandemia muchos de estos procesos se vinieron a la actualidad. Y hoy es más indispensable que antes el que incorporemos todas estas herramientas en las personas, en los procesos educativos. Incorporemos la cobertura de internet, por ejemplo, incorporemos herramientas en las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder al e-commerce y a transformar sus empresas de acuerdo a la revolución de las tecnologías de la información. Entonces, lo que estaba ahí como algo importante en el plan estratégico, yo creo que hoy se vuelve prioritario. Hoy se vuelve más importante que antes y creo que en las prioridades del plan de acción, que sería el plan estatal de desarrollo, ojalá se incorpore con mucha mayor fuerza porque, como ya lo decía Roberto, pues es esencial, ¿no? Ana Fernanda, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo digo, tengo otra más que tiene que ver, de hecho, la tomamos de una de las personas que están participando y nos están viendo a través de YouTube, Gregorio Canales. que nos plantea el tema de la economía circular, ¿no? Como este nuevo concepto que hay que tomar en cuenta y pues quisiera preguntarle también a ambos, ¿qué opinan de este cambio de percepción, de lo que implica acercarnos a la economía desde una noción circular versus la noción lineal que hemos tenido hasta ahora de explotación y desarrollo, pues así, directo, ¿no? Entonces, ¿cómo se incorpora esto a través del trabajo de la Secretaría, por un lado? Y por otro lado, doctor, no sé si quisiera también plantear cómo se podría ver en el esquema del plan estratégico este concepto de economía circular. Bueno, cuando se plantea un poco la Revolución 4.0 y cómo aprovechar todas estas oportunidades, se habla de cuatro tipos de economía, ¿no? Se habla de la economía participativa, que se va a revolucionar, por ejemplo, los Ubers, todas estas cosas con la Revolución Industrial. Se habla de la economía colaborativa, ¿no? Por ejemplo, todos los procesos médicos donde no tienes que estar en un solo sitio para dar tus consultas. Se habla de la economía inteligente, todo lo que tiene que ver con la robotización, con la inteligencia artificial. Y se habla precisamente de lo que nos decía ahorita Canales, ¿no? De la economía circular. Yo creo que ahí hay enormes oportunidades. A veces se ve todos estos temas de la economía circular como un costo para las empresas. Pero yo creo que ahí hay grandes oportunidades dentro de la economía circular, no solo para los ámbitos del sector público, por ejemplo, los ámbitos de la energía, de utilizar los recursos, utilizar el viento, utilizar el sol para generar energía, sino también, y esto yo creo que es fundamental, en cómo utilizar materiales que puedan transformarse una vez que tuvieron su primera vida útil, ¿no? El cómo vamos a ir incorporando en los productos y en los procesos de tal forma que podamos ahorrar y eliminar o mitigar o disminuir el daño que hacemos al medio ambiente por el incremento en el consumo y el incremento de la producción, recirculando muchos de estos materiales que se utilizan en los productos. Yo creo que ese es un tema fundamental que debe de estar ahí y que seguramente está presente en otros también capítulos del reporte, no toda la parte de sustentabilidad, pero evidentemente, claramente, sí tenemos y coincido con lo que señala que la economía circular debe ser parte de la estrategia de cómo aprovechar la revolución industrial 4.0. Gracias. Y abonando un poco a lo que dijo el doctor Soho, pues además de que debe estar incluida, no es excluyente de los procesos que llevamos, no es excluyente de buscar, el fabricar y producir artículos de mucho mejor calidad, de más alta duración, en lugar de que se estén sustituyendo continuamente. Creo que aquí nuevamente viene este concepto del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, en el que a través de la tecnología logremos disminuir costos y producir artículos de más alta calidad. Primero, importante para ser competitivos con la oferta de otras partes del mundo, y segundo, precisamente para que no existan tantos desperdicios y se esté renovando lo que ya existe. Hay una idea de toda esta economía de consumo que pasó mucho de usar y tirar a una economía en la que nos deben de durar más las cosas. Creo que tiene que ver mucho con un tema cultural, siempre y cuando los productos fabricados tengan la duración y la forma de ser reciclados adecuadamente. Muchas gracias. En el capítulo de economía, específicamente en esta revisión del plan, y no es que antes no se haya contemplado, está muy enfatizado el tema de las pymes, desde un punto de vista de financiamiento, de capacitación, de encadenamiento. Hay una pregunta de alguien que participa en Facebook Live y nos dice, específicamente, la pueden contestar los dos, pero creo que va más encaminado a la parte más práctica de esta coordinación que hablaba el ingeniero Rosilli. ¿Cómo podemos capitalizar el crecimiento económico de nuestro país vecino, del norte, en Estados Unidos, para que pueda servir como un plan B para las pymes en nuestro estado? Claro, lo primero es que la economía de México está muy ligada a la de Estados Unidos, pero si vemos la de Nuevo León todavía está más ligada. Exportamos cerca de 45 mil millones de dólares al año, y de esas exportaciones, que es la mitad del Producto Interno Bruto del Estado, un poquito menos, y de esas exportaciones, el 80% van a dar a los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de la reactivación de Nuevo León, pues si el consumo y todas estas políticas de apoyo a la economía de Estados Unidos, los dos mil millones, dos billones de dólares que está poniendo el gobierno para activar a la economía, vemos que inexorablemente se verá reflejado en la economía de nuestro estado. Y nuevamente, la medida en la que hagamos dos cosas. Uno, sustituir importaciones. Siempre le convendrá más a un fabricante, a una empresa tractora que trajimos, consumir productos locales, siempre y cuando tengan la calidad, el costo y el servicio adecuados. Entonces, nuevamente, Pepe se vuelve de la mayor relevancia el que podamos desarrollar a todas estas pequeñas y medianas empresas. En temas, por ejemplo, de financiamiento, hay algunas complicaciones que también son culturales. En todo este proceso de conseguir financiamiento para las pymes, pudimos hablar con un buen número de ellas, y había alguna que buscaba financiamiento, pero que no tenía sus estados financieros más actualizados para créditos, no los fiscales. Para créditos eran del dos mil ocho. Entonces, cuando le decía, bueno, pues es que lo que necesitamos es que actualices tus estados financieros para que el banco, con las garantías del gobierno del estado, te puedan prestar, y dicen, híjole, es que la verdad es que yo tengo un negocio que creció de ser un taller a una fábrica a través de que le fueron pidiendo que desarrollara ciertos productos. Y los hace con buena calidad, pero a lo mejor compra de contado, en efectivo, algunas cosas, venden efectivo, y cuando necesita para su familia, le mete la mano a la caja para sacar. Pues culturalmente lo ha hecho por tantos años, que hacer lo que ahora se formalice en sus estados financieros para que pueda obtener un crédito está complicado. Entonces, ese tema cultural en el que le podamos demostrar a la gente que es más barato, que es más rentable, estar muy ordenado, pagar todos los impuestos, etcétera, deja más que tener este tipo de desórdenes. Entonces, debemos de aprovechar, la primera es, como proveedores de las empresas tractoras que ya están exportando, no tiene que saber exportar, no tiene que saber hacer todos los trámites, logística, comercio exterior, etcétera. Simplemente producir algo de calidad que le sirva como materia prima a un producto que será exportado. Y así podemos llegar a Estados Unidos de forma indirecta o a cualquier otro país. Entonces, bueno, pues hay que ir avanzando, como dije, en una mejora continua en todos estos procesos. Pepe, un comentario, un comentario breve, porque esto incluso lo discutimos con el equipo técnico del Consejo cuando estábamos buscando indicadores precisamente de valor agregado de las exportaciones manufactureras de Nuevo León. Y cuando empiezas a ver los indicadores existentes, muchos de estos indicadores están disponibles a nivel nacional, pero no están disponibles a nivel local. Entonces, me parece que sí, a nivel nacional, sí hay un ejercicio que se desarrolló cuando yo era presidente del INEGI, que se denomina valor agregado de las empresas manufactureras. Y ahí te das cuenta, por cada actividad económica, cuánto realmente de valor agregado nacional se están incorporando a las exportaciones. Y te encuentras grandes sorpresas. Por ejemplo, hay actividades económicas donde somos muy exportadores, computadoras, teléfonos, televisiones, pero donde el valor agregado realmente es muy pequeño. Ahí sí, de verdad, somos muy maquiladores. Pero hay otras donde se incorpora mayor valor agregado. Darnos cuenta, entonces, de en qué actividades económicas hay oportunidades para incorporar mucho valor agregado nacional o valor agregado de las empresas de Nuevo León es esencial. Pero para ello, se requiere hacer una investigación específica. Pasar de estos indicadores nacionales a indicadores de Nuevo León. Entonces, me parece que lo mismo que está haciendo ahorita el Consejo de Nuevo León para los indicadores de cultura, generar indicadores para Nuevo León que no existen porque solo existen a nivel nacional, en este caso yo creo que también se debería de hacer. Ver cuáles actividades económicas de Nuevo León no están incorporando suficiente valor agregado, suficiente componentes locales. Pero eso pues hay que medirlo. Y se puede medir, yo creo que con el apoyo de la INES, porque hay que bajar lo nacional a lo local. Gracias, Eduardo. Muy bien. Ana Fernanda, quisiera hacer alguna otra pregunta. Sí, claro. De hecho, es también una pregunta que nos llegó a través de Facebook Live que habla de si ustedes creen que las pymes se pueden incorporar de manera natural a las cadenas productivas, a la lógica de las cadenas productivas que tenemos en la exportación. Y si no, ¿cómo podemos generar algún canal o algún ejercicio o mecanismo para integrarlas gradualmente y que tengan potencial de crecimiento? Si me permiten, ese es uno de los 10 factores de desarrollo económico, precisamente el de vinculación de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor. Y aquí hemos estado analizando añadir un capítulo importante a esa vinculación relacionado precisamente con lo que hablaba el doctor Soho, con la sustitución de importaciones, que dentro del trabajo que se hace aquí al interior haya un equipo dedicado a buscar sustitución de importaciones de materias primas o de productos terminados. A la pregunta que haces, Ana, o que nos hacen ahí en Facebook, ¿cómo vincularlos de una manera más efectiva? Pues es precisamente los mismos proveedores se están acercando a las empresas tractoras y nosotros nos acercamos también a las tractoras y les preguntamos quién está cerca de ser su proveedor y qué le falta, por qué no le dan ya el contrato para sustituir alguna importación y de esa forma buscar la forma de apoyarlo con las universidades, con la capacitación, con el financiamiento, con la tecnología, con lo que sea, e ir avanzando en ese camino. En el grupo de vinculación a las cadenas de valor, que lo hacemos mucho a través de los 13 clústeres, ahí recibimos un gran valor de los clústeres, incluir la parte específica de sustitución de importaciones, en pocas palabras, de incrementar el contenido local de los productos, aunque no hay números muy claros del INEGI o de algún otro, por ejemplo, a nivel nacional, damos entre el 26 y el 28% de contenido nacional de los productos fabricados y de Nuevo León, de los productos que se exportan, no de todos los fabricados, estamos cerca del 40% o en el 40%. Entonces, como comenta el doctor Soho, nos falta mejorar la inteligencia económica del Estado, seguir metiendo nuevas informaciones, nuevos indicadores, que nos puedan ir llevando con una buena guía para seguir mejorando en ese sentido. Imaginen ustedes, o consideren que es más importante traer una nueva inversión extranjera, que ocupará instalaciones en el Estado, que consumirá infraestructura del Estado, vialidades, transporte, energía eléctrica, etcétera, contra desarrollar a las pymes para que en la misma ubicación en la que se encuentran, produzcan más, sin consumir tanto infraestructura, generen más empleos y de alguna manera se conviertan en empresas generadoras de valor agregado. Pues si bien los dos son muy valiosos, nosotros le hacemos mucha fiesta a la inversión extranjera, lo cual es bien merecido, pero no le hacemos la misma fiesta a cada vez que sonamos la campana, porque una nueva pyme sustituyó la importación de algún fabricante y hoy, en lugar de llegar de Europa a alguna materia prima, se está fabricando en nuestro Estado. Mucho tiene que ver también en las áreas herramientales, que es donde nos estamos quedando fuera de competencias, herramientales para todo tipo de uso en maquinaria, para moldes, para muchas cosas. La transformación digital los ha mejorado mucho en países como Alemania y aquí todavía seguimos con equipos y maquinaria muy antigua, tenemos que hacer algo importante ahí. ¿Qué es lo que nos detiene? La inversión inicial del cambio de producción de estos herramientales es muy alta. Ahí deberíamos de poder apoyarlos económicamente para que lo hagan y puedan amortizar esa maquinaria, ese equipo en el largo plazo. Un tema que no hemos comentado, pero que yo creo que es muy valioso para que está plasmado en el plan estratégico, es todo este tema del desarrollo regional. Creo que es... Yo recuerdo cuando estábamos en el diseño de políticas públicas en el sexenio del expresidente Fox en el 2000-2006, queríamos hacer unas zonas económicas especiales. Hicimos la propuesta, pero la Secretaría de Hacienda simplemente no la dejó pasar y nos dijeron, bueno, háganlo por el lado del gasto. Entonces diseñamos un programa que se llamaba Marcha hacia el Sur para promover la inversión de empresas manufactureras en el sur del país. Y estábamos pensando en zonas marginadas, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Pero eso duró muy poquito. Eso duró como que un año presupuestal. Porque al siguiente año, los secretarios de Desarrollo Económico del país nos dijeron, es que yo también tengo mi sur. Y efectivamente, hay desarrollo regional desequilibrado al interior. Por eso, pero a mí me da mucho gusto que se incorporara esta temática en el plan económico, en el capítulo económico del desarrollo regional. Yo recuerdo haber ido a visitar una empresa con un, precisamente, miembro del Consejo, con Eugenio Garcerrera y con Andrés. Estuvimos en una empresa de arneses, si mal no recuerdo, en Doctor Arroyo. Y creo que, creo que vale la pena, ya que está incorporada esta temática de buscar un desarrollo regional más equilibrado. Y no sé si, Francisco, si estaba entre las comisiones que leíste, pero creo que vale la pena incorporar una comisión dentro del capítulo de Desarrollo Económico para promover un desarrollo regional más equilibrado. Creo que los expertos que ustedes tienen en la mesa pueden contribuir mucho para que este tema no se nos quede en el tintero. Fundamental lo que acabas de comentar, Doctor Sojo. De hecho, era una de las siguientes preguntas que tenía. Pero si me dan, y qué bueno que ya la respondiste, si me dan oportunidad de tomar en cuenta otra pregunta que viene de nuestra audiencia, es específicamente para el Doctor Sojo, pero también la puede contestar el ingeniero Rosildi. Nos dice, en nuestra audiencia, Doctor Sojo, se habla mucho de la utilización de las tecnologías 4.0. En las empresas es un beneficio evidente. Un participante clave en el desarrollo de las empresas es el gobierno, el cual ha quedado rezagado en el uso de estas tecnologías. Y la pregunta específica es, ¿cómo deberían aprovechar estas tecnologías el gobierno de Nuevo León y los gobiernos municipales? Y si podrían dar algunos ejemplos específicos. Esa es la pregunta. Sí, por supuesto, yo coincido con la apreciación de que en los gobiernos nos hemos quedado atrás, en los gobiernos de México, para utilizar todas estas tecnologías y poder hacer los trámites sin necesidad de hacer, de tener la parte presencial, que además promueve, como todos sabemos, la corrupción. Entonces, estas tecnologías, yo creo que tienen muchos beneficios, no solo en términos de eficiencia, sino también en términos de inhibir la corrupción. Pero creo que es muy diferente hacerlo en un gobierno estatal a un gobierno municipal. En los gobiernos municipales, realmente es muy difícil encontrar a los expertos que puedan desarrollar estos procesos para que estos gobiernos municipales aprovechen las tecnologías de la información. Y voy a poner un ejemplo como nos piden. En el tema predial, o sea, tener un catastro, como le llaman multifinalitario, donde puedas sí utilizar el catastro para cobrar impuestos, pero que además que este catastro te sirva para hacer la permeación urbana es esencial. Hoy tienes las imágenes de satélite, hoy tienes las tecnologías para vincular sistemas de información geográfica, información geográfica y geoespacial con información estadística, etc. Pero no esperemos que eso lo haga un gobierno municipal. Sería muy difícil. En ese sentido, yo creo que sí hay un papel que jugar para apoyar a los gobiernos municipales, aprovechar estas tecnologías y hacerlo en la medida de lo posible transfiriendo conocimiento. Que no siempre estén dependiendo de las empresas, porque luego se les acaban los recursos para la actualización y ya se quedó esto abandonado en algún sector. Yo creo que entonces la parte de... En gobiernos municipales es evidente. Ahora, en gobiernos estatales, yo creo que, y dado el problema que tenemos en México de seguridad, me parece a mí que en los gobiernos estatales todavía hay mucho lugar para utilizar las tecnologías de la información para mejorar la prevención del delito y, por ejemplo, hacer todos los mapas estos de inseguridad, ver exactamente a qué hora, pero más aún eso, en Inglaterra, por ejemplo, para perseguir el delito, no siguen el delito una vez que sucede, sino también tienen bien ubicados a los delincuentes. Entonces, saben, los cuidan, saben, o sea, utilizan toda la información disponible para mejorar la seguridad en su país. Pero creo que en México, en particular, creo que incorporar tecnologías de la información, además de los trámites que ya se mencionaron antes, incorporar tecnologías de la información para combatir la inseguridad, creo que es algo que sí deberíamos explorar mucho más. De acuerdo. Gracias. Y si me permiten hablar un poco, yo dividiría en dos partes todo este utilización de la tecnología por parte de los gobiernos. Una, en la parte que ofrece un servicio a la comunidad y otra parte en la administración interna del gobierno. en ambos hay mucho por hacer. En el tema particular de desarrollo económico, uno de los diez factores de desarrollo, me decía don Eugenio Clarión Reyes Retana, cuando le presento el plan que estábamos desarrollando, me dice, Roberto, arregla esa y te despedimos con aplausos. No tienes que meterte con los otros nueve adicionales. Y es el tema de la mejora regulatoria. Mejora regulatoria significa facilitar a las empresas y a los ciudadanos la forma en la que hacen trámites. Ha habido un esfuerzo importante que se ha hecho en la administración. La CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, reporta que Nuevo León ocupa el primer lugar junto con Colima en mejora regulatoria y reporta que en los últimos cinco años se disminuyeron los trámites estatales 35%. Calcula por medio de alguna fórmula que tiene que el beneficio de costo para la sociedad fue una disminución de 3.299 millones de pesos. Pero todavía hay mucho que hacer en ese camino. Una es, como dije, el servicio que se da a la comunidad. Hay mucho que aprovechar en tecnología, por ejemplo, en los temas de movilidad, en los temas de sincronización de semáforos, etcétera, sin hacer nuevas realidades, nuevos puentes, nada, simplemente mejorando la tecnología con la que se maneja toda esa semaforización, que es un trabajo conjunto del gobierno del estado con los municipios, podríamos mejorar muchísimo la movilidad. Y así habrá ejemplos en seguridad pública y en muchos otros para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Pero también hacia el interior, el manejo de equipos de ERP, de MRP, que nos permitan mejorar la forma en la que trabajamos en el gobierno, son temas que debemos incorporar. Se me ocurre que a esta sugerencia que haces, doctor Sojo, la comisión del Consejo de Nuevo León de Transparencia Gubernamental podría tomar eso como un tema para desarrollar junto con los gobiernos y también ir buscando esta continuidad y este largo plazo en las acciones que tenemos. Gracias. Fíjate que esto que menciona el secretario Lucili me lleva también a recordar porque es efectivamente la CONAMER calcula cuánto le cuesta a los ciudadanos todos los trámites y todas las regulaciones que existen y el resultado. Nosotros participamos junto con la CONAMER cuando se hizo este estudio. Entonces creo que sí es ese tipo de cosas lo que yo creo que es importante porque a nivel nacional eso existe pero llevar eso a niveles locales como lo hizo la CONAMER yo creo que brinda grandes beneficios. Por cierto en ese mismo estudio hay tres temas que yo creo que vale la pena echarle un ojo. Uno cómo se encuentra Nuevo León y cómo mejorar en el tema de juicios orales mercantiles si mal no recuerdo ahí ese tema luego el tema de licencias de construcción era otro de los que se estudiaron ahí y el tema de la apertura rápida de empresas si mal no recuerdo que vale la pena echarles un ojo porque ahí sí es información de Nuevo León y esa información además como lo decía ahorita Roberto se hizo para todo el país entonces te permite compararte cómo anda respecto de los demás quién está avanzando más rápido por qué no echarle un ojo a las mejores prácticas etcétera entonces creo que creo que vale mucho la pena el comentario que nos hace el secretario de hecho ahí si me permite perdón perdón Ana sumo un tema adicional ayer tuvimos una reunión en la en la en la junta de conciliación y arbitraje en el que estábamos viendo pues cuál es cómo vamos avanzando post pandemia estuvo cerrado varios meses debido a la pandemia tenemos una ciudad laboral que tiene unas instalaciones adecuadas para recibir a la gente pero normalmente hay tres mil tres mil quinientos personas en un día normal atendiendo diferentes temas y nuevamente el tema de tecnología en la atención a todas estas vinculaciones de los trabajadores con los empresarios tiene mucho espacio todavía para seguir mejorando viene la reforma laboral se van a hacer cambios los los tribunales laborales tal cual pasan al poder judicial en mayo del dos mil veintidós al ejecutivo del estado o sea al gobierno del estado los le quedan los centros de conciliación laboral lo que significa que ningún tribunal puede recibir un juicio si no pasó antes por un esfuerzo de conciliación lo que significa que los mismos casos que hoy maneja la junta de conciliación y arbitraje se manejarán en el en este centro de conciliación laboral para después filtrar y que sean los menos posibles los que pasen al tribunal ahí la tecnología también se vuelve indispensable para poder mejorar el servicio que se le da a la comunidad yo ahí quisiera meramente hacer un comentario que creo que puede ser útil para los que nos están viendo y es que en el capítulo de gobierno eficaz y transparencia abordamos estos temas de todo lo que tiene que ver con cuestiones regulatorias y la combinación con la parte del gobierno digital como un mecanismo para dar seguridad para disminuir la corrupción y para mejorar la eficiencia del gobierno de todo lo que tiene